Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy os traigo al canal el Bus Simulator 2018 Todavía no ha salido, ¿vale? Sale dentro de unos días No sé el día exacto, pero bueno Aquí lo tengo para todos vosotros Para la gente que está interesada en este juego En los juegos de simulación de autobuses Es muy parecido al Eurotrack Pero bueno, os voy a enseñar unas cuantas cosas Antes de empezar con la review del juego, ¿vale? Para empezar, aquí tenemos nuestra empresa Esta empresa que está aquí es la de Peligro Gamer, ¿vale? Que pues estoy afiliada a ella para, bueno, pues Cuando hagamos un directo o algo, estaré yo en su empresa Bueno, aquí tenemos gente online, ¿vale? Que está jugando ahora mismo Que son personas que, bueno, pues les han dado el juego anticipado Como a mí Y luego tenemos, bueno, estos son los créditos del juego De las personas que han hecho y tal Esto, las opciones Y bueno, vamos a cargar mi empresa, ¿vale? Le vamos a dar El juego también tiene mods Lo que pasa es que de momento los mods Pues no están añadidos Todavía no hay mods en Steam, en la Workshop Ya que de momento como el juego todavía no ha salido Y bueno, vamos a cargar la empresa Aquí tenemos una foto bastante bonita Del juego, de los creadores que han hecho Pues una foto bastante guapa, la verdad Está bastante chula Y bueno, a ver si esto carga Y podremos ver ya, pues, el autobús Y os voy a enseñar un poquito por encima Cómo funciona el menú Para que veáis que está todo bastante, bastante bien ordenado Y es bastante interesante y fácil de manejarse Bueno, antes que nada Aquí tenemos los objetivos actuales Estos objetivos ya hice los anteriores, ¿vale? Entonces me salen estos nuevos Cada vez son más difíciles Pero cada vez te dan más dinero Aquí tenemos unos personajes que nos hablan Nos sale un texto Y nos van diciendo que, bueno, pues que les encanta Nuestro trabajo La ruta que hacemos y tal y cual Y nos van expandiendo Pues las paradas de autobús Nos las van expandiendo Primero eran estas Y luego ya directamente Pues se va expandiendo por esta ciudad No sé si luego habrá más ciudades o no Lo que sí sé Es que aquí hay una mano Que, bueno Cuando llegas aquí, ¿vale? Donde está esta mano Te sale como en el Eurotrack Que hay una especie de muro Con una mano Que prohíbe el paso Pero no sé si en algún momento Sacarán algún DLC O alguna cosa Que nos dejará Pasar por ahí No obstante A ver, vamos a enseñar más Estas son las estadísticas Que, bueno Esto no sé qué es Esta barrita roja Me imagino que Serán las pérdidas que he hecho Y, bueno La tendré que subir Me imagino Vale He echado un pedazo de Minijapo aquí el micro Vale, ya está Bueno, aquí tenemos los empleados Tengo a esta señorita Llamada Cristina Que realiza su propia cerveza Antesanal en su patio trasero No le gustan nada Las bromas de gatos Y podría descubrirse Como un adicto al trabajo Descubrirse, no Describirse, perdón Bien Y aquí tenemos el garaje Yo en el garaje Tengo dos vehículos Dos autobuses ¿Por qué tengo dos autobuses? Pues porque He conseguido comprar El siguiente Es un poco raro Este autobús Y es complicado de conducir Porque es más grande Que el primero De hecho Voy a elegir el primer autobús Para que Pueda manejarme Como hasta ahora Bastante bien Porque es que el segundo Es Aparte de raro Es bastante complicado Conducirlo Demasiado grande Y demasiado Obstentoso Entonces Bueno Vamos a ir Aquí a Multijugador No Aquí podemos invitar A nuestros compañeros ¿Vale? O podemos dejar La partida Pública Pero ojo Si la dejamos pública Toda la gente Que entre en nuestra partida Para entre comillas Ayudarnos Al igual que pueden ayudarnos Nos pueden destruir Toda la monetización Que tenemos conseguida Hasta ahora Entonces es mejor Dejarlo oculto Solo para los amigos Que quieran entrar Y ayudarte De hecho Yo lo voy a dejar Lo voy a dejar privado Por si acaso Y Vamos a ir aquí Vamos a elegir Bueno Aquí tenemos asignado A un conductor ¿Vale? Tenemos asignado A Cristina Con el autobús Número 1 Le voy a asignar Con el autobús Número 2 Y Voy a Ponerme En este carril En este circuito Y Vamos a empezar Con él ¿Vale? Así que Bueno Voy a elegir El número 1 Comenzar Voy a poner Día lluvioso Como está aquí Y Y Y nada más ¿Qué más Puedo poner por ahí? Por ejemplo Simulación de conducción Bueno Se puede poner simple O realista Ahora mismo La tengo simple Pero bueno Ya en otro momento Probaré como es La realista Podemos cambiar Aquí cosillas Ruta de vuelta Apagada O encendida O encendida Vuelta Viaje circular Etcétera Etcétera Entonces Vamos a iniciar El viaje Una parada de autobús En su ruta Se encuentra En mantenimiento Por ello Tu ruta Ha cambiado Bueno Esto suele pasar ¿Vale? Incluso cuando hay Fiestas Y cosas raras En el calendario Del juego Pues te puede suceder Cosas como esas Por el estilo Entonces vamos a abrir esto Y vamos a abrir La puerta del autobús Vamos a entrar dentro De hecho Os puedo enseñar El autobús ¿Vale? Lo guapo de esto Es que podemos ir Por nuestro propio autobús Ver a gente Pedirles el ticket Y otra cosa Que me ha gustado Bastante Es que si juegas Modo cooperativo Con un amigo Podéis los dos Ir en el mismo autobús Y mientras uno Está conduciendo El otro Está aquí Mirando como conduce Y tal Y puede moverse Por el autobús Mientras el conductor Va conduciendo Y luego Lo mejor de todo Es que el personaje No resbala Ni hace cosas raras Dentro del autobús Y puedes Bueno pues yo que sé Estar aquí en la parada Mirando a la gente Mientras el conductor Pues va dándole cañita Al autobús Entonces Aquí tenemos los botones De puerta delantera Y trasera No sé por qué No funciona La puerta trasera Ahora mismo Pero hay veces Que pulsando No funciona Pero bueno Si mantenéis El dos y el uno Directamente Se abren las puertas Es más fácil Con los Con el uno y el dos Que pulsando las teclas Aquí tenemos El freno de mano Aquí están Las luces principales Que bueno Es esto Luego las luces De atrás Las de la cabina Y esto Lo que pasa que Para que funcionen Ojo Tenemos que encender El motor Ya está Ya hemos encendido El motor Aquí está la llave Vale Y bueno Pues vamos a darle Aquí Entonces Aquí tenemos Limitador de velocidad Que se lo voy a quitar Ojo Si se lo quitáis Cuando vais a toda velocidad Os saldrá un flashazo En toda la cara Que os deslumbrará Y encima os pondrá Que habéis violado La velocidad limitada Bueno Antes de nada Bueno Quiero enseñaros La lluvia Vale Vamos a Girar aquí Veis como se llena El cristal de lluvia Y cada poco Tiempo Pues se va Va empeorando Va empeorando Y se va viendo menos Entonces ¿Qué debemos hacer? Poner el limpio parabrisas Que está Está aquí Bien Hola señor Bueno El pasajero solicita Dos Día ordinario Vale Día Ordinario Dos Impresión Vale Nos ha Hemos recibido Veinte euros Y tenemos que recibir O sea Tenemos que devolver Siete Vale Entonces vamos a dar aquí Uno Cincuenta Y diez Este quiere Uno sencillo Ordinario Y no le tenemos que dar nada Ya nos ha dado El dinero Justo Y bueno Parece que ya está Toda la gente Entonces ahora Vamos a salir de aquí Con mucho cuidado Vale Si hacéis las cosas bien No tenéis problema Ya que La señorita Nos dice que todo ha sido correcto Encima ganáis puntos Si utilizáis los Intermitentes Y estas cosillas Eso sí Hay veces que se Arman atascos Aquí delante de nuestro Y Eso puede hacer que Bueno Que estemos un poco Hasta las narices Muchas veces Pero bueno A veces es un buen momento Para bajarse del autobús Y ver lo que pasa delante Se puede bajar Vale Mientras estamos En circulación Podemos bajarnos Del autobús De hecho Voy a hacerlo Para que veáis Podemos ver Lo que está pasando Delante Y es que había mucha gente Y bueno pues Vamos a darle cañita Al autobús Y vamos hacia adelante Espero que ninguno De estos que están A los lados Se me cruce Vale Bien No se me han cruzado Nos vamos a meter En la próxima Parada Con cuidado De no atropellar A los peatones Y también Debemos abrir La puerta trasera Para que los peatones Salgan Ojo con eso Vale Sencillo Mayor Uno Bien Perfecto Semana Ordinario Uno Sencillo Mayor Y uno Tenemos que darle Tres con veinte Vale Perfecto Bien Pues Vamos a cerrar Las puertas De atrás y delante Vamos a darle A la izquierda Ah Y otra cosa También podemos mover La ventanilla Que hay a nuestra izquierda Vale Podemos moverla Para poder escuchar La calle mejor Y tal Pero bueno A mi me gusta Tenerla cerrada Porque Uy Me gusta tenerla cerrada Porque No se oye tanto El exterior Bueno A ver si este señor De aquí adelante Camina Podemos tocar El claxon Que ahora mismo No se donde esta El claxon Señores Pero bueno Por ahí anda No me acuerdo Si era la H Si Vale Bien Ahora tenemos que ir A la izquierda Vamos a dejar que pase Este coche antes Porque si no Nos vamos a estrellar Con el Bueno También podemos ver El autobús Desde fuera Y nos salen Los espejos retrovisores A los lados Está bastante guay Pero Me gusta más Verlo desde dentro En primera persona Y como veis Esta parada Que está aquí en obras Es una de las paradas Que tenía pendiente Vale Es una de las que tengo Puestas Pero parece ser Que ha habido un choque También aquí Me llama la atención Vale Porque además Ha habido un choque Justo cuando estoy Haciendo La review Y eso Me ha gustado Porque se ve que hay vida En el juego Se ve que hay vida O sea Cada vez que Entras a hacer una Una de las Misiones Que tienes Uno de los circuitos Pueden pasar Varias cosas Aleatorias Y eso me gusta Como que la obra Este O sea La parada de autobús Este en obras Y que delante Por ejemplo Hubiera un accidente Está bastante guapo Vamos a avanzar Por aquí Y tenemos que ir Hacia la derecha Así que vamos a poner El intermitente Ya Bien A ver No viene nadie Vale Guay Vamos a ir por aquí Podemos mirar El retrovisor Del centro Para ver La gente Que hay Y esas cosas Hello Bueno Esta gente Que entra Sin pagar Tienen Su Su Intríngulis Vale Yo muchas veces Pensaba Que esta gente Entraba sin pagar Pero por el Por el hecho de que De que entraban Y luego tu ibas Y les decías Oye No has pagado Pero no Porque Esta gente Cuando tu pones Aquí en el Cuando tu pones Aquí en la billetera Esta Por ejemplo 2, 3, 4, 5 Vale Significa Que esta gente Que ahora mismo Esta Esta gente Que está Asentada Y tiene el billete Pero han entrado Sin pagar Significa Que tienen X pases Para poder Entrar al autobús Gratis Bueno Gratis no Porque lo han pagado Pero que no tienen Falta de pagar Cada vez que entran Al autobús Al igual que Antiguamente Que se hacía Con un papelito Que ese papelito Pues ya no existe Entonces Bueno Vamos a ir de aquí Un pasajero Necesita bajar Hostia Pues Pues bájese Señor Vale Pues no se Por que necesitaba Bajar Pero bueno No hay problema Vale Ahora vamos A la derecha Con cuidado Indicador Utilizado Correctamente Perfecto Bueno Hemos pasado Estamos pasando Otra vez Por el mismo sitio Vale Porque Ahora tenemos Que girar Aquí Después de este Cruce A la izquierda Intermitente Encendido Mientras conduces Recto Vale Eso te baja A puntos Ojo con esas Cosas Que te bajan Puntos Y muchas veces Suele suceder Incluso en verdad Y si lo haces en verdad Y te olvidas Puedes tener un accidente En nada También hay que tener Cuidado con esos Baches Porque si vas muy rápido Te salta el indicador De que Has tenido Un choque Bastante Grande Y claro Eso no puede ser Bien chavales Pues hemos llegado A la última parada Vamos a hacer Que toda esta gente Se baje Vamos a ver Vamos a ver Si no me han dejado Basura por aquí Mira Hay que recoger La basura Del autobús Porque esta gente Es un poco guarra Y claro Te dejan en la basura Por ahí tirada Hay veces que también Incluso hasta te dejan Regalos Bueno regalos Son paquetes Vale Que bueno Pues esos paquetes Son de una persona Y hay muchas veces Que te dice Has recogido el paquete De tal persona Que se ha olvidado Tienes que llevárselo Y entregárselo Si se lo entregas Pues te dan puntos Por ello Si te vas a A la estación de autobuses Con ese paquete No lo recojáis Vale Porque si lo recogéis Os va a decir Que tenéis que buscar A la persona Para Para entregárselo Y a saber Donde está esa persona Ueh Flasazo Violación de velocidad A cuanto iba 60 Vale No se puede ir a 60 Por aquí Ojo Hay que ir con cuidadito Vale Vamos a ir con cuidado Bueno Bueno yo siempre Aparco Siempre aparco Aquí así Vale Porque tengo Todo el espacio Para mi Detén el autobús Vale Freno de mano Limpio parabrisas Las dos puertas abiertas Y motor apagado Salimos del autobús Y ya está Conducción finalizada Ahora nos salen Las estadísticas Las estrellitas Del nivel Que hemos conseguido Etcétera Etcétera Y bueno Hemos conseguido Casi 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 4 estrellas Por una Una cosita blanca Aquí Por una cosita blanca Aquí Casi conseguimos Las 4 estrellas Y bueno Pues aquí veis Las estadísticas Y tal Vale Multa por exceso De velocidad Menos 200 dólares Colisión Menos 752 Ojo Total de ingresos Semanales De viajes De autobús 6800 Ingresos del viaje Actual 62 Total 5000 Hemos ganado 5000 Vale Quitando todas estas cosas Que nos han quitado Por la colisión Y la multa de velocidad Etcétera Y bueno Aquí vemos Pues los ingresos No sé por qué ha bajado esto Creo que fue de una partida Que hice a lo loco Y al final Pues la armé La armé bastante Y se fue toda la mierda Pero bueno Ya lo he conseguido Renovar Así que no pasa nada Luego esto creo que A medida que va pasando Y vas haciendo misiones Creo que esto se va moviendo A la izquierda Así que este rojo Desaparecerá Y este azul Pues irá agrandándose Y agrandándose Hasta que bueno Pues lleguéis a una cantidad Bastante elevada Y bueno Pues a ver Tener un ingreso De 19.000 por semana Bien Eso está bien Hemos conseguido Uno de los Objetivos actuales Luego nos mandan Hacer aquí Rutas específicas Uy Perdón Gelipo que Que me salta Y bueno La ruta Que tenemos que hacer Es llegar Desde aquí Hasta Wackville Creo Planear la ruta Con máxima De 7 paradas Que conecte Soakville Mínimo 2 paradas Bueno Aquí te pone Donde tienes que Añadir las paradas Para hacer las rutas Y tal Vale Está muy guapo El juego A mi me gusta Muchísimo Y le voy a dar Cañita Y la verdad Que si pudiera Jugar con más Peña Porque como habéis Visto Hay como 4 puertas Que se van abriendo Ahí en la parada Autobús Vale Es para los 4 Autobuses Que hay Se puede jugar Hasta máximo 4 personas Pero Tened cuidado Porque Si dejáis Las partidas Publicas Os puede entrar Cualquier persona Y os puede arruinar La empresa Así que Tened cuidado Con eso Y nada más Chicos Espero que os haya gustado Esta review Del Bus Simulator 2018 El juego Está muy guapo Muy interesante Se puede jugar Cooperativo 2 y 4 personas Pueden jugar Y ojo Que una puede conducir Y las otras 3 Pueden ir en el autobús Así que nada Espero que os haya gustado Un saludito a todos Dar like Comentar Suscribiros Compartir Y hasta la próxima Review Adiós Chavales